Y es un gran acierto que en estos pueblos como Metlatono, como Xochitlahuaca, como Cochuapa el Grande, se tenga de inmediato la presencia y el apoyo de una mujer partera como las que hoy les estamos haciendo entrega de este reconocimiento. Mi felicitación, muy sincera, me emociona verlas y obviamente me obliga, y quiero hacer ese compromiso con usted, doctora, vamos a extender más el programa de capacitación para parteras. Queremos tener más parteras en Guerrero. Y gracias por todo lo que está haciendo el presidente Peña Nieto por conducto de la Secretaría de Salud. Dígale que los guerrerenses somos gente agradecida, somos gente que reconocemos el respaldo, la solidaridad que él nos ha mostrado desde el primer día en que asumió la presidencia de la República. Que aquí vamos a seguir trabajando intensamente y que si hay un sector del que yo me puedo sentir orgulloso, es este, el sector salud. Porque ellos además trabajan todos los días y tienen la función más noble que pueda tener un humano, salvar vidas. Muchas, pero muchas felicidades a todas y a todos los enfermeros y nuevamente muchas gracias querida Mercedes Juan. Gracias por ver el video.